7 y tengo un invitado conmigo que ha escuchado la música aquí mismo en la emisora y se llama Akuna. ¿Qué pasó Akuna? Bienvenido. Estamos activos, estamos activos baby. Oye, primero que todo, toda esa gente linda que nos está escuchando, quiero compartir esta emoción tan grande que tengo de estar frente a la leyenda El Coyote, papá. Gracias por la entrevista, gracias por tenerme en este espacio tan lindo aquí. Gracias, gracias. Y a ti también a mí me encanta recibir a tanta gente también que están entrando en la música, entiéndase artistas nuevos, productores nuevos. Me gusta, siempre me ha gustado desde mis inicios y me gusta y qué bueno que estás aquí con nosotros. Me acaban de poner los audífonos. Sí, sí, los audífonos. Ahora sí estamos dentro de la nave, papi. Sí, sí, ahora estás en la nave. Sí, porque hay gente que como que a veces está en los audífonos y dicen, no, yo escucho. Y hay otros que dicen, no, dame los audífonos. Pero ahí rápido el primo, el staff de acá del show, te consiguió ahí los headphones. Ven acá, ¿de dónde eres? Que yo sé que mucha gente te está empezando a escuchar, sabía también tu música porque ha sonado también el emisor en otras estaciones. Háblame un poco de ti, de alguna. Soy de Cuba, soy de Cuba, pero vivo aquí en Puerto Rico, en Guaynabo. Ajá. Bueno. ¿Cuánto hace que vive acá, en PR? Hace unos meses, hace unos meses, hace como, realmente como, vine para acá hace tres meses, después salí, sabes que estoy viajando mucho, entre Cuba, República Dominicana, Miami, tú sabes. Pero, ¿dónde estás viviendo ahora mismo? En Caparra High. En Caparra, qué bien, qué bien. Y antes de eso estabas en dónde, en Cuba, en Miami? Estaba en Fort Myers. En Fort Myers. Que bueno, realmente en Miami, porque en Fort Myers lo que hago es que vivo ahí con mi familia, pero en Miami es donde más me muevo, ¿sabes? Donde más, una ciudad grande, más oportunidades. Sí, hay más oportunidades, más céntrico para salir, montarte un avión rápido, ese aeropuerto tú puedes ir a cualquier parte del mundo. Exacto. ¿Viviste en Cuba? Sí, sí, sí. ¿Viviste en Cuba? Sí, sí. Viví en Cuba desde Chamaquito, nací en Cuba, en La Habana, pero siempre he tenido esta inclinación por el reggaetón, por la música urbana, ¿no? Entonces, como que no he tenido mucha aceptación en mi país porque en mi país es otro tipo de música. Ajá. Entonces, me ha hecho un poquito difícil en ese aspecto. Piensas que en Cuba es un poco raro, porque ha pasado en otros países ya como que se están adaptando, pero si va un artista de reggaetón de Puerto Rico, pues sí, ah, qué bueno, pero cuando el artista de Cuba, que es de ahí, empieza a hacer ese movimiento, como que el mismo cubano como que no entiende. Lo rechaza, lo rechaza. Piensa que no, debe ser de los boricuas, por ejemplo, y no debe ser así, porque si tú eres de Cuba y dices, no, voy a hacer música urbana, voy a hacer este sonido, por el contrario, el cubano debe decir, este es de los nuestros, este es el que nos va a representar, este es el que va a ir para allá con los boricuas, o con los colombianos, o con cualquiera, y creo que debe ser así, ese es mi pensar, y como que no está pasando mucho porque he hablado con varios, como que deben apoyar, si Acuna es de Cuba y está haciendo música urbana, pues los cubanos son los primeros que deben decir, este es el de nosotros, vamos a apostar a él. Yo siento que la música, tú sabes, tú tienes que escuchar la música, si te gusta, pues la apoya, si no te gusta, pues, sabes, next. Si, no, claro, si no te gusta, perfecto, pero, pero no apoyarlo, porque, ah, no, es que él es de aquí, no hace reggaetón, no hace este tipo de música, no, si es bueno y te gusta, pues, debes darle support, decirle, Acuna es de los de nosotros, ¿entiendes? Y va para el mundo. Es que hay un dicho que dice que uno no es profeta en su propia tierra. En su propia tierra, sí. Entonces, se repite la historia. Sí. Pero bueno, lo que sí, estoy bien contento de la aceptación que me ha dado Puerto Rico en todos los aspectos, desde que he llegado aquí, tú sabes, siempre el cariño, los hermanos, los amigos, mis amistades, mi equipo de trabajo, sumamente agradecido. Tengo aquí a Sixer Pete, tengo a Stephanie, que son unas personas bellas, unas personas de confianza, que me están dando su mano, su tiempo, pues, el tiempo es lo más importante que tenemos, y, ¿sabes? Sí, eso es una herramienta, el tiempo, y hay que aprovecharlo. Verán, este tema que hiciste con Yamil, ¿cómo nació? Porque Yamil, ¿verdad? De acá, de PR, lleva muchos años en el movimiento. ¿Cómo hicieron ese junte? Bueno, ese tema, estábamos en un estudio en Miami, y yo salgo y entra Yamil, entra este artista, y yo le digo, bacho, papi, empezamos a hablar. ¿No lo conocías? No, no lo conocía. ¿En ese momento ni sabías quién era? No, no sabía quién era. No sabía quién era, de momento entró. Sí, él entró y nos saludamos, entonces, tú sabes lo que tú haces, estábamos ahí vibrando, y, bueno, yo le enseño la música, y él me dice, mira, quiero invitarte para un remix, y porque me gusta lo que hace, y ese remix de un tema que se llama El Poder detrás del Poder, de Yamil. Ajá. Y le gustó, le gustó como zumbir en el remix, quedamos en hacer un tema de él y yo, porque en ese remix habían varios artistas. Sí, un tema inédito, algo nuevo. Sí, algo nuevo, y estábamos aquí en la isla, y pues nació el tema, él me dijo, mira, está este tema, él lo presentó, fue la idea de Yamil. Duro. Y me gustó, me gustó, y rompimos con Durán de Coach, el ritmo lo hizo DJ Blas, y... No, y tú tenías un arsenal, tú tenías primero a Yamil, que lleva muchos años en esta industria, que sabe, que tiene su sonido, tú tenías a Durán de Coach grabando, todo tipo que le ha grabado también a los más duros, más tenías a Blas, otro tipo que ha hecho hit. O sea, que tenías ahí un team duro puesto para que esta música, para que tu canción saliera y sonara duro. Me viví la experiencia, me sentí como que me dio fuerza, porque una afirmación que no conseguía en otros lugares, pues los que tenían que darme la me la dieron, y me sentí bien, me sentí como que, wow, estoy en el camino correcto, tengo que darle más duro, y se sintió, sintió heavy, sintió heavy. Exactamente. A ver acá, tú que viviste en Cuba, ¿verdad?, y siempre has seguido la música, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando al aire y fuera, ¿quién tú crees que son los que te inspiraron, si me mencionas tres, cuatro, cinco artistas que te llamaron, es que me inspiró X artistas, que fueron como que esos que hicieron que tú te gustara esto y hasta que tomara la decisión seria de irte como artista. Bueno, en general, creo que tres artistas se va a quedar corto para mencionar, tú sabes, como que para definir, porque siempre los artistas de Puerto Rico han sido mi guía, mi nutrición, mi aprendizaje, yo siempre veo todas las entrevistas de todos los artistas, los aprecio muchísimo, porque sin ellos no pudiera estar haciendo nada, ¿me entiendes?, no hubiera cabida para reggaetón. Pero si tuviera que mencionar tres, definitivamente tengo que mencionar la Dari Yankee, lo que me gusta de Dari Yankee es la disciplina que me muestra, ¿sabes? Me gusta mucho Don Omar, la versatilidad que él tiene, Arcángel es uno de mis favoritos, ¿sabes? Siento que sentimiento, elegancia y verdad. Sí, no, Arcángel, cuando hago esta pregunta a muchos artistas a través de los años, de los más que me mencionan, uno es Arcángel, tiene algo, y es por lo que tú dices, tipo versátil, y la gente le gusta mucho, y si ven acá, si aparecieran los tres, yo te dijera ahora mismo, macho, Acuna, brother, tienes oportunidad con uno de los tres, ¿con quién grabaría un tema? No puedes escoger los tres, no, tiene que ser uno, porque es ahora o nunca, que a veces pasa, en esta industria a veces pasan cosas así, que te dicen, mira, tienes que grabar con este, con este otro, pero estamos corto de tiempo, decide. Yo tendría que escoger a Dari Yankee. A Yankee. Sí, a Yankee, Yankee, porque él es, ¿sabes? Es acuario, igual que yo soy acuario, entonces como que tengo más conexión con... Sí, más afinidad con Yankee. Con el Big Boss. Ok, ¿nunca lo has visto o lo has conocido personalmente? Nunca, 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 jamás, nunca, nunca. Pero he soñado con él, he soñado con Arcángel, he soñado con todo, con todito he tenido sueños, los he conocido a todos ellos en mis sueños. En tus sueños. Sí, 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 sí. No, no, tremendos tipos, de llegar al momento que los conozca y dirán, bueno, el tipo, están bien puestos para, para lo de ellos son, como tú dices, también son leyendas de la música, tanto como para el Yankee. Una preguntita, una preguntita, una preguntita. Ok. Una pregunta para el coyote. ¿Qué cualidades tú sientes que debe tener un artista para ser una estrella? No un artista, una estrella. Una estrella. Sí. La mencionaste ahorita. Yo creo que de las principales, principales hay varias cosas, pero una de las principales es la disciplina. Disciplina. O sea, si buscas el parecido de, que tú quieras, de Yankee, no sé, de cualquiera de los de ahora, no sé, hasta puedes mencionarla, por decir alguno, Bad Bunny, no sé, cualquiera de ellos, la mayoría, por no decir todo, pero la gran mayoría, la disciplina. O sea, la disciplina de, mira, estoy aquí, llegué. Yo creo que la disciplina es importante. Te abre puertas. Nacho, no hay brea, eso abre puertas. ¿Qué busca el coyote en una canción para decir, esto es un palo? Nacho, el chicle. Nosotros le llamamos el chicle a ese... El gancho. Sí, el gancho. Le decimos chicle cuando es un tema que tú como que repites el coro y te quedas pegado con el coro. Los artistas también aquí los producen. Le dicen, muchacho, eso tiene un chicle, ¿me entiendes? Y hay artista que le dicen, acho, es que este tiene, tiene, sabe, ese gancho, pero que le dicen el chicle. Y es eso, es algo que tenga la canción que se te quede. Que yo la escuche y después diga, mano, ¿te acuerdas aquella canción? Lo oímos, tenía esta parte, o una frase, o puede ser el coro. A veces piensan, se enfocan nada más en el coro o en un verso. No necesariamente hay algo en la canción que puede ser el chicle del tema, ¿me entiendes? La magia. La magia, sí, tiene algo. Por ejemplo, por mencionar alguna, la de Mike Tower. La, 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 ese. El verso de Mike Tower es durísimo, pero el chicle que se le quedó a la gente es el la, la, la. Sí, sí, sí. La gasolina de Yankee, lo que se te quedó fue la gasolina. Dame más gasolina, ¿me entiendes? Son chicles, esos son chicles. Este, a lo mejor tú te matas por un verso, ya, cheque, yo voy a romper en este verso, o en este coro. Puede ser el coro, puede ser algo que, algún elemento que tenga la canción. Oye, voy a aprovechar aquí un momentito para felicitar a Mike Tower por, por esa canción, me encanta. Está rompiendo, sí. La tengo en mi playlist. Sí, sí, está ahora mismo en el top 10 de las canciones a nivel mundial. Todavía está 1 y 2, global. En Billboard reció, esta semana salió nuevamente, en las primeras posiciones, y es eso. Hay mucha música, by the way, este, que, que está rompiendo. Yo creo que es eso, que, que la hagas con, con ganas. Digan, mano, voy a hacer esta canción. Siempre pensando, mano, esta canción tiene alguito que, que puede sobresalir a, a las demás. O sea, eso yo creo que es el, 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 el buen, buen tema. Hoy en día hay de los que se pegaron. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a hacer un álbum, un EP? Bueno. O, 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 ¿cuál es el, 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 lo que quieres hacer con tu gente? Bueno, mira, ahora, eh, he estado como ocho meses sin, sin soltar música. Ajá. Básicamente, mía, tú sabes, como tal. Pero, estoy trabajando en un proyecto. Ok. Proyecto bien lindo, un proyecto bien, sabes, le estoy dando el corazón a ese proyecto. Me ha tomado mi tiempo porque estoy tratando de hacer las cosas diferentes. Claro. Eh, desde que llegué aquí a Puerto Rico, tú sabes, he tenido que reestructurarme muchísimo. Porque no es lo mismo lo que tú escuchas afuera que cuando tú llegas a la isla. Ajá. Cuando tú llegas a la isla, tú sabes, estás en el calentón. Estás en donde, donde está el verdadero sazón. Ajá. Entonces, pues nada, me reestructuré un poco y empecé a trabajar en base a eso. Y vengo con, con un álbum, un álbum que, que, que promete. Pronto, tú sabes, me gustaría, si, si me das la oportunidad, el día que, que, que estemos listos, pues venir a presentarme aquí. Claro, claro. Y, pero el 21, el 21 de este mes, saco un tema con Endo, de Endo y Leroy. Ah, con Endo, sí. Sí, me dio la oportunidad. Gracias, Endo, por, por la oportunidad. Mi hermano, siempre por, tú sabes, por la buena, la buena vibra. Eh, lo conocí gracias a Sigsel Pitt, que, que me dijo, vente, que, que te voy a, a a presentar a un pana mío. Y, 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 pues nada, vibramos, le enseñé, eh, un tema, le gustó. Y me dijo, dale, vamos para encima, que te voy a ayudar. Y, y estoy agradecido, mano, realmente, porque, mmm, sabes, previamente, no, yo no tenía ese, ese, ese apoyo de, de, de los artistas, ¿me entiendes? Claro. Siempre, eh, especialmente cuando un artista está un poco más arriba que tú, pues, obvio, es negocio, y hay que tratar las cosas como son. Pero, siempre hay esas personas que, como que les tocas el corazón y, y te quieren ayudar. Entonces, Endo es uno de esos, y el 21 sale un tema con él, se llama Gen 3.1, 3.1, Gen 3.1, que lo tengo por ahí, si quieres te lo paso, lo zumbamos aquí de primicia, como, como tú quieras. Duro. No, súper, hermano, y ese sale ya el 21. El 21. El 21, así que vamos, vamos a estar pendientes también para, y lo podemos estrenar acá también en el show. Así que, Akuna, bro, el éxito, hermano, que bueno que, que estás puesto para tu vuelta. Eh, me gusta también oír, este, eh, ¿verdad? Artista, en tu caso, que eres de Cuba, y los cubanos que nos escuchan, porque sé que siempre hay mucho, que me ha pasado a través de los años, y tienen su forma de escucharnos online, a través de los años, me han contado muchas historias de cómo han podido, a través del internet, porque no es tan fácil allá en Cuba, pero que lo apoyen, que te apoyen a ti, y si les gusta la música más todavía, ¿me entiendes? Porque eso es parte de que, de que hay una representación de su gente, tú sabes lo que es que te pegaste, que eres una estrella, pues hermano, representas a tu país primero que nada, tú sabes. Ah, sí. Esa es la que hay, así que éxito. ¿Cómo te siguen, Akuna? Bueno, en las redes sociales me pueden conseguir como Akuna, pero Akuna es con K, A-K-U-N-A. Aparece como Akuna oficial, pero entiendo yo que cuando ponen Akuna, pues sale, en todos, sabes, en todos lados, Spotify, en Instagram, donde quieras. En todos lados, así que búsquelo, Akuna, saludo también a Yamil, que también es parte de tu tema, ¿verdad? Que hiciste, y que ha sonado acá a la emisora, y que pendiente también al nuevo tema que ya viene con Endo. Y a mí fue el primero que confió ahí. Que confió, ¿me entienden? En ese aspecto, Durán de Coach también. Duro. Falentoso. Durán de Coach. Hice un tema con Durán de Coach también. Así que, qué bien éxito con todo lo que estás haciendo. Quería preguntarte una última. Sí, claro. ¿Qué consejo tú le darías? Ah. Te voy a hacer esta pregunta, porque el otro día yo estaba en un Uber. Ajá. Y había un muchacho que su meta es llegar a donde tú estás. Ajá. ¿Qué consejo tú le darías a esos muchachos que quieren tener una posición así como el Coyote, por ejemplo? Pues, hermano, también eso es tener su identidad. Porque si me pasó mucho en algunos países, mira, yo soy como el Coyote de Puerto Rico, eso está chévere, pero yo creo que tener su identidad. O sea, si tú mencionaste a Yankee, tú mencionas a eso mismo, a Tomala, a Bad Bunny, ninguno se parece al otro. Cada uno también tiene su identidad hasta de vestir, porque, ¿me entiendes? Yo creo que eso también, como DJ, como personality, tienes que tener tu estilo, tu flow, ir, ¿verdad? Sí, ver lo que hace el otro, o lo que hace el Coyote, o lo que hace algún otro figura que te guste, pero buscar tu esquina, que es igual en la música. Si no buscas tu esquina, como que llega un momento y no pasa. Identificar la marca. Identificar la marca, exactamente. Y verlo así, como un producto. A veces te tienes que ver tú como un producto, aunque no te guste. No verte como a cuna, de que lo cogiste personal, a que él no quiso grabar este día conmigo. Exactamente. No se lleva conmigo, tiene que verlo con un producto. No se dio en ese momento, pero él va a adquirir el producto en algún momento. Es así. Así que, ahí estamos, y qué bueno tenerte, brother, ¿verdad que sí? Gracias, gracias por la invitación. Un saludito a toda esa gente linda que nos está escuchando. Sigan en sintonía en la 107.7. Esa es la que hay a cuna en la casa, así que síganlo. Búsquenlo en todas las redes para que se disfruten su música. Y aquí está con Yamil, sanando en el Coyote de Chao. Si tienes miedo, cómprate un puente.